Hola, que tal majón y bienvenido, bienvenido al Heroes of the Storm Soy Oli, por si aún no me conocéis, estamos en Estación Nuclear Y veamos que podemos tramar en esta partidica en la que ya han empezado los prepicks Yo no he prepiqueado todavía Me adaptaré a lo que me dejen, básicamente En realidad es lo que más me gusta, adaptarme a lo que me dejan aquí Por el problema de hacer esto es que muchas veces te dejan tanto como healer Y no sé por qué, aunque últimamente está como más de moda el tema de curar Veo mucha gente que cura y tanquea, a veces hasta me dejan, a ver si cuadra Porque veo por ahí, el único que no tiene prepiqueado tiene de segundo rol healer A lo mejor hay suerte, ya tenemos tanque y puedo ir de solo Bueno, solo tampoco es que sea un rol que me ilusione excesivamente Pero hay algunos solos que hace tiempo que no jugamos, así que nos vendría bien Orfea, Falstad y ETC prepicadas en nuestro equipo Los descartes, vamos a ellos Zeratuliana en nuestro lado Diablo y Tracer en el del equipo Enemigo, Estación Nuclear es el mapa más grande Junto con Cuenca Maldita Y seguido de cerca por Cañón de Alterac En el que vienen bien, ya sabéis, globales Estilo, pues, morales Pensabais que no le diría a él Medivar, pues yo que sé, Falstad Que lo tenemos por ahí prepiqueado, de hack a este tipo de cosas Ese salto de ETC, que imagino que también lo tendrá por ahí Prepiqueado por ese motivo Voy a jugar, o tengo pensado jugar a Artanis Como veis, lo he prepiqueado Y es mi intención, porque hace muchísimo que no lo juego Y Artanis es uno de mis personajes preferidos Sino el preferido En cuanto a su Cómputo global Es uno de... Bueno, mi personaje preferida Mi heroína es D.Va Pero Artanis... D.Va para jugar porque es divertida y tal Pero si me tuviese que identificar con un personaje Lo haría con Artanis Artanis es más... No me identificaría con D.Va, obviamente No tiene sentido Volvamos al draft Orfea ya ha estado... Ya ha sido, mejor dicho Seleccionada en nuestro equipo Falstad también Falstad cubría una línea Orfea Ahora a las veces de Maguilla Asesina de distancia de habilidades ETC será nuestro tanque El equipo enemigo tiene a Abazur Y Yankara De momento cero sinergia En ese sentido Porque a Abazur le vienen bien los melés Normalmente Para acertar más sus habilidades También porque a velocidad de ataque Y ese tipo de cosas Yankrat es un gran personaje No me gustó que le hiciesen un rework A pesar de que creo que ha salido ganando Me gustaba como estaba antes Sinceramente Yo... A mí me gustaba como estaba No sé por qué toca a los personajes cuando me gustan Lucio, ya me hicisteis esto Bueno, Lucio me gusta bastante más ahora Yankrat, bueno... Creo que ha salido ganando Pero de poquito Y... El feeling que me da Lo prefería antes Última fase de descartes por cierto Illidan descarta por nuestra parte No vaya a ser que lo elijan Junto a Abazur Que tiene una gran sinergia El equipo enemigo Ha quitado a Lucio Al decir sinergia Me ha salido ahí un... ¡SINERGIA! Vale Se van a... Completaría las configuraciones Joana de tanque Tirande de Healer Joana Tirande Y les queda un solo pick Que tendrá que cubrir una línea Imagino Nuestro equipo Ya está el completo Con... Artanis en mis manos Yo sí cubriría una línea La otra la cubriría falsa Imagino Y... Estukov de Healer Aparece... Genji Curioso Para completar... La configuración de los rojos Resolveremos esto Con mis cuchillas No, no Es difícil imitar la voz De un Protoss Porque tiene como una especie De... De... Retumba Retumba Es como algo como Con eco Hacer... Bueno, bueno No lo sé hacer Por eso No lo veis Eso, eso ¿Lo veis? Se oye como una reverberación Veamos Está dentro de nivel 1 Voy a elegir la misión De autoataques Más que nada Porque tampoco es que tengan Ellos mucho autoataque Sé que paso del bloqueo Y a la misión Se destaca bastante rendimiento Sobre todo en un mapa grande En el que voy a estar Mucho tiempo cubriendo línea Bueno, en un mapa En el que pueda rotar Pero Artanis También Pero Artanis no suele rotar Suele cubrir una línea En cualquier caso Misión Daño de ataque Y activa de velocidad de ataque Cuando cumpla Cuando llegue a los 40 Llevamos a la visión Y a ver si podemos cazar a alguien Nada más empezar No parece que vengan Sí, viene Viene Genji Genji no lo cazo Porque tiene una E Así que Primer intento fallido Raro que vengan a la visión A luchar cuando tienen a Abazur En el equipo Normalmente las configuraciones Con Abazur Suelen tener Un combate de nivel 1 Uy, uy, uy Cuidado con los trampolines De... Un combate a nivel 1 Bastante peor que Un equipo de 5 Aún así Han matado a Terce Por detrás ¿Cómo puede ser? Tiene que morir Al menos esta Le estoy haciendo focus a Johanna Y es una mala Elección Me parece a mí He pillado a Genji He pillado a Genji Ahora sí No tiene salto Oh yeah Ay, el trampolín Me voy, me voy, me voy Uno por uno No ha estado mal No, vámonos, vámonos Tengo muy poca vida Podríamos haber matado Seguramente a Johanna También le he hecho Bueno, ahí me refiero En persecución está Orfea Y le he hecho bastante daño Sin embargo Con la poca vida que tenía He preferido Retirarme ya a línea La línea de abajo Vuela falsa para arriba Y Orfea todavía está en persecución De Johanna Creo La van a matar al final Porque llega TC Matan a Johanna La perseveración Ha dado su fruto La perseverancia Bueno, han perseverado Así que ha sido una perseveración Pero también ha sido perseverante La perseverancia De Orfea ha dado su fruto Y yo tengo a Jankrat de línea Jankrat es un personaje molesto Sobre todo porque he llegado aquí Con tres barritas Con trescientos de vida Bueno, no Cada barrita no es de cien, ¿verdad? Cada barrita es como de trescientos Novecientos de vida Tengo ahora mil Es poca vida Era un swap A ver si puedo desgastarle Tiene que huir Uy, Dios mío Hay un montón de minas Y las minas me han desgastado Lo he dejado bastante tocado Y sígueme No me sigue Tenía a Jakub Lo mataba Una lástima En cualquier caso Lo que os decía Línea dolorosa Cualquier línea Que sea de melee Contra ranged Suele ser dolorosa Y suele tener la ventaja Del ranged Aunque Si se despiste Lo pilla el melee Y en este caso Artaris tiene las herramientas Lo pillé Otra vez el maldito trampolín Y esta vez tiene a Abazur en la cabeza Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que me he pasado Ay, Dios mío Voy a morir El maldito Abazur Tiene que estar siempre En el momento adecuado Vale Lo dicho Si me paso Y no lo mato En retirada Obviamente Yo como daño Y claro Tiene una Abazur en la cabeza Me acerco A sus torres A la larga Bueno, que le he hecho mal Batería de escudos Para qué engañarnos Talento de nivel 4 En general Lo he dicho En una línea de este estilo Ranged contra melee Tiene ventaja al ranged Siempre y cuando el melee no lo pille Melee es estilo Artaris Que tiene herramientas Para pillar a los ranged Debería estar bien Y estaría más que bien Si no hubiese un Abazur En el equipo enemigo El Abazur ha sido El factor determinante De ese combate Y ha sido lo que me ha reventado Salen las primeras bombas Salen una abajo Mientras tanto Ya estoy vivo Nos sacan un poquito de nivel A costa de mi muerte Pero recuperaré con los minions No he perdido muchos minions Mucha experiencia por suerte en línea Y además estoy sacando cargas Parece que viene de TC No sé por qué viene de TC Y a este le puedo hacer triquiñuelas Aunque está espabilado A este Jankrat Se va con salto Uy la ha cazado Debería haber ido Vamos a tirarlo para atrás No No nos hemos entendido nada Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Este va para abajo Monta Me hace la 314 Te tengo Y tiro otra vez el trampolín Asco Jankrat Dios mío Escurridice como el solo Pero esta bomba es nuestra Píllala tú si quieres Y yo voy a apoyar Bueno limpio este Y apoyo el centro El equipo enemigo ha conseguido una bomba Nosotros dos hasta el momento Ya han tirado una en el centro Y queda todavía una por determinar No me quiero ir de aquí Sin matar esto Gracias por separarlos amigo Ah no puedo usar la Q Tengo que ir al centro Debería haber ido de TC Pero oye se queda abajo Farmeando sus cargas Porque se ve que él también tiene misión Pues es lo que hay Llego por detrás a Jankrat Puede ser la venganza No es la venganza Jankrat siempre está Con un motor en la W Y es imposible O prácticamente imposible Ahora sí Muérete gracias Guajajajaja Venganza absoluta Ambas equipas a nivel 6 A puntito del 7 Nosotros llegamos antes Hasta el final Mi talento para potenciar Los autoataques Después de cada habilidad Y ahí cae la segunda bomba De nuestro equipo Y por abajo la tercera Ha sido un 3 por 1 Y mientras tanto No sé por qué está Stukov arriba Voy yo Stukov También viene TC No sé muy bien por qué Este TC está algo perdido Tú eres el tanque TC Deberías estar Con el healer Pero no en las líneas Colindantes Ni nitro Periféricas Déjame la línea Aunque no me molesta Si me queréis matar Los negros para darme cargas Por mí estupendo Lo dicho Hemos sacado ventaja En el objetivo Vemos La torre El centro El fuerte Tocadete Y ahora os vais Pues nada Me quedaré en línea Perdemos a Falsa por abajo Igualando un poco La experiencia Para ambos equipos Mientras Mientras que no tenga No tenga nadie en línea Voy a empezar a trabajar Tengo Abazur Ahí en el daño De asedio Que siempre viene bien Ya sabéis En un mapa como este Que es de coger cosas Y tirar estructuras Hasta llegar al núcleo O tirar núcleo Bueno La mayoría de mapas Son así En realidad no Los que sacan monstruos Pues vas con el monstruo O sea cual sea el monstruo Una super planta Un castigador O un ángel Pero en los mapas Que son destruir estructuras Para llegar al núcleo Y o bien Dar al núcleo Con el objetivo de mapa O tirar Que es lo mismo Bombas en el núcleo Que también es Dar al núcleo Con el objetivo de mapa Viene muy bien El tema Es decir Es más importante Abrir paso A base de esto Me he despistado Porque están reventando Mi equipo para abajo ¿Por qué? Y ahora llegan a visitarme Oh dios mío Combo combo Lo he dicho Que es muy importante Cuando el objetivo del mapa Hace daño al núcleo Y puedes llevarlo Mientras cambio aquí No ha sido el objetivo adecuado La verdad Debería pillar a tirante No voy a matar nunca Joana con tirante detrás Es importante abrir Una brecha En las estructuras Del equipo enemigo El daño estructural Gana Si puede Un poquito más De importancia Como veis Voy saltando De un argumento Dios mío Este daño Me voy Madre mía Es que hay tres aquí Aunque no lo parezca Tirante Joana Y Abazur Estaban Yo necesito Ayuditas Amigos ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué estoy siempre solito? El equipo enemigo Tiene nivel 10 además Bueno Puedo intentar matar a esta No tiene maná Yo Y me tira la bomba Ahora ya estoy aislado Voy a morir Voy a morir Creo A ver si consigo salvarme Vámonos Milagroso Espera que la meto No la he cazado También soy un poco greedy Talento de nivel 10 Az purificador Vamos a ir a lo greedy No me rompan las torres Me he pasado Con el Az Me he pasado Me he pasado No le voy a seguir Aunque le persiguen por ahí El Az puede ayudar El Az va a ayudar El Az ayuda Sí Good job No, no se ha despreciado Al fin han rotado Los de mi equipo Han sacando doble kill Y ahora ahora Porque llevaba un rato En inferioridad Y sufriendo Estamos más o menos Igualados En experiencia No sé por qué Nuestro healer Nunca está con el tanque Es algo que me sorprende El healer de aquí por en mí No sé si habéis fijado Tirante Va detrás Pegadita A Johanna Es más o menos Como tiene que ser Tranqui El healer siempre tiene que estar juntos Salen otra vez Las bombas Una por arriba La está cogiendo Orfea La del centro La ha cogido Stukov Yo he interceptado aquí No le he podido Cae aquí No No le he podido Pegotear Pero He evitado que fuese al centro A molestar Así que doble bomba Para nosotros Y mientras Limpio la línea de abajo Y voy a seguir metiendo presión Ahora que tenemos las bombas No deberíamos perderlas Además por el centro Está en inferioridad La de arriba ya la han tirado Ya han tirado la de en medio Nevermind Ya solo toca Meter presión Y hacer el máximo daño estructural posible Al menos por mi parte Y este abazo Lo va poniendo minicas Por todo No quiero que me mates Minions Me la como yo No problem Tengo escudos Vamos a empezar a tirar torres Siempre y cuando me dejen por aquí No llega Jankrat Mal posicionado Ese trampolín Le voy a tirar un rayo Para que me deje tranquilo Que tiene No tiene mucho golddown tampoco Bueno si tiene ¿Qué ha pasado con el rayo? Aunque bueno Me permite limpiar Sin que me dé mucho la vara Que Jankrat es pesado Y también me daba la posibilidad De hacerle un buen swap Cuando no tenía trampolín Ahora ya tiene trampolín Vuelve a no tenerlo Porque lo ha colocado mal Así que No lo pillo ni de coña Vámonos Por el medio Está en 4 contra 4 Y esto Lo deja pusheado Así que voy a ir a apoyar Me parece a mí Han matado además a Johanna El equipo enemigo sin tanque Matan también a Genji Esto es Full push por el centro Me parece a mí Además el TC está súper contento Uh Mira, mira, mira La pillo, la pillo, la pillo Y epa No la pillo, no la pillo Talento de nivel 13 Mientras vamos a tirar el fuerte Del centro Va a ser el primero en caer Del equipo enemigo Voy a elegir Golpe triple Esto me ayudará muchísimo Matar a Squishies Como Jankrat Que tienen mucha movilidad Tirando a Trampoli Y se escapan Pero Si tienes burst Los matas Antes de que puedan hacer Ese tipo de cosas Así que Golpe triple Bastante Indicado para este tipo de partidas También tienen una tirante Por ahí Squishy Y un Genji Que tiene mucha movilidad Y casi lo he pillado Si me hubiese acercado Un poquito más He enganchado a Abazuri Y lo matábamos probablemente Vamos a seguir Aquí trabajando En daño de asedio Aparece Genji Pero Genji No es un problema Ahora de Limpiar De poder defender esto De hecho ¿Qué hace? ¿En serio tío? Estás fatal De verdad O sea No estaba mal la idea Pero no Yo pensaba que No sé Yo quería tirar ahí El fuerte Me escapa además de Genji Nos ha dejado Después de tirar el Pogo Solos Ahora viene Este campamento Debe ser nuestro Se ha iniciado a Johanna Cae un cohete Un cohete Hemos tirado el campamento Yo me he persiguido Tirando Deberíamos quizá Irnos de aquí ya Van a morir todos Mueren todos menos 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 Stukov No Y yo también me llamo Y soy el único superviviente Les hemos robado el campamento ¿A qué precio? ¿A qué precio? Ay Dios No debería haberme girado tan rápido Le he fastidiado a la heroica Lo siento mucho Fea No era mi intención Me he girado justo en el momento Que he visto a la heroica Y no me ha dado tiempo A A Rectificar Este si lo pillo con un W Más Está casi muerto Mira esto Ay Orfeita Que poco confías Y eso que tienes toda la vida Y todo el mana Sé que no tienes heroica Pero aún así Ha muerto aquí Ha muerto Yank Buen trabajo por parte de Falsa Además salen las bombas Orfea balada arriba Falsa está en la de abajo Y yo mientras voy a limpiar la línea Y sacar más cargas De las cuales llevo 25 25 daño de ataque El equipo enemigo está sin Dos fuertes Un nivel por delante De nuestro equipo Así que poco a poco Hemos ido ahí Rascando Erosionando ventaja Y ahora ya la tenemos Teóricamente Tampoco mucha Porque estamos en igualdad de talentos Pero sí Estructuralmente Es que estamos bien Ya Uy Han matado al Zat Oh dios mío Tengo rayo Pero no voy a bajar hasta ahí Y Orfea no está Yo pasaría de eso TC poco en 36 Les voy a decir que tengo rayo Y no sé me tiene que pasar Ay dios mío Ya no llego No, no, no Corta, corta Mierda Bueno Da igual De todas formas eso Estaba claro O probablemente Era del equipo enemigo Que tenía ventaja No teníamos a pasta Yo estaba en el lado contrario Del mapa También Orfea Que ha llegado tarde Ya cuando habían pillado la bomba Era Lo más inteligente Era dejárselo Y ya está He dejado Hablando de dejar Pucheada La línea del top La de arriba Lo cual Implica que Solo Yankrat Está Sí Yankrat al menos Está defendiendo Eso nos daría O nos da una ventana Para hacer el boss de abajo Tengo a Genji por aquí Que sería un buen triple golpe Un triple golpe Le quito un tercio de la vida Yo no me la jugaría Si fuese Genji Él se la quiere jugar Es otro Tiene menos de la mitad de la vida Uy Me está baiteando Me da a mí Llega Tirande Tirande Me voy Vámonos de aquí No, 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 no Vale Me han baiteado como un campeón Talento de nivel 16 La reutilización La mejora de reutilización De los escudos A base de habilidades Me siento solísimo Siempre estoy luchando solo En esta partida También es que soy Artanis Artanis muchas veces Lucha solo Pero entre que yo Estoy pecando De De Ingenuo Y que mi equipo Está siempre en otro lado Lucha solo Aquí no se han entendido Para nada, eh El viento ha fastidiado Dos heroicas Yo me iría Oh, Dios mío No eran dos heroicas Lo que había fastidiado el viento Pero esas dos heroicas Sí se han perdido El viento ha sido Ha fastidiado algo No he fijado en qué Pero ha fastidiado algo Está mi equipo luchando Cuatro contra cinco Sin heroicas Están loquísimos Va rayo por ahí Al menos os quito a Genji Encima Y con suerte se morirá No se muere No corre tanto todavía el rayo Pero ya no está en el combate Lo cual iguala las cosas Y acaba con la muerte Tirande Bien hecho Robándole la bomba Pues al final ha sido worth it Ya estoy con vosotros Hola pajarraco Por cierto Que esquina rara Es como ¿Por qué es este color La esquina del pirata Falstad? Qué raro Es toda azulita Esta se supone que está muerto Venga Esta tiene que morir A pesar de ser Joana ya no tiene escudo Vamos Un poquito más de daño Perfecto ¿Y Genji? Hola No llego Una lástima Vamos a tirar aquí A ver si podemos tirar La primera fortaleza Sí que lo han cogido Por ahí abajo a Genji Lo matan Entre ETC Falstad Entre esos dos Además Falstad Soborra el campamento de abajo Empiezan a caer bombas En el centro Creo que tenemos una más No Solo teníamos una Aún así Ya está Y aquí tengo 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 Kill Yo estanqueo la torre Pero kill No puedo ir Si voy me moriré Pero estanqueo el esto Gracias Pero es mal Y a la hora Odio a Jankrat Cuando está el equipo enemigo Lo odio Es como Lucio Me encanta jugarlos Pero cuando los tengo enfrente Es como que No uséis mis personajes Eso es lo que siento No he podido esquivar el stun Pero si va a caer En la primera fortaleza Y con ella Probablemente Bueno Con ella tenemos Control de mapa Y probablemente Lo usábamos con esas Cuatro bombas nucleares Y sea ya Prácticamente el fin Cuatro bombas A estas alturas de partida Es mucho dolor Yo estaba yendo para arriba No se porque TC ha venido para arriba Más que nada Porque había muchos minions En la única línea con minions Y necesito todavía unas cargas Tengo 38 Y en breve Si consigo las dos Que me faltan 39 Podré tener la velocidad de ataque Que si bien en esta partida No va a ser especialmente útil Porque hay mucho squishy Siempre está bien para tenerla O sea No es algo que moleste Desde luego Poder tener más velocidad de ataque Que además creo que es un 40% Que no está nada mal Por arriba Ha intentado robar el campamento Entre ETC Y Estukov Lo consiguen Llega No Ese swap Me ha servido para dar un par de golpes Pero Ha sido demasiado corto Tiene Tiene su técnica Su maestría El swap de Artanis Si lo tiras muy pronto Te intercambias De muy cerca Y si lo tiras muy tarde Te intercambias posiciones más lejanas Es molón Es molón O sea tiene muchas posibilidades Dentro de un solo combo de habilidades Ahí va Rayo Que debería matar Y lo consigue Ah Joana Cae por ahí un misil Que nos comemos Llegamos a nivel 20 Si hubiese elegido el talento nivel 20 Ya que estaba Podría haber mejorado El rayo Lo voy a mejorar igual Intercambio Silenciado ¿En serio se ha muerto? ¿Por qué se ha interrumpido el silencio? ¿Qué ha pasado? Gracias Me ha salvado la vida Jankratz Muy amable ¿Podéis tirar la fortaleza? Yo me voy Voy a elegir el talento nivel 20 Mientras Good job Y los de aquí Que no hay nada que rascar Voy a elegir objetivo purificado Para que se vuelva a activar Y tenga más velocidad de movimiento El rayo Para que se vuelva a activar Cuando mate Me da que habéis elegido Retiraros tarde Están ahora Van a palmar Están siendo persiguidos por Genji Con agua azul en la cabeza Se muere Falstad Y... Sí O sea También Sí Y además han fallado las habilidades La Q La Q es la salvación No No hay salvación posible Vamos a farmear unos minions Mientras tanto ETC y Stukov Van a intentar sacar el campamento de arriba Yo cuando tenga esta línea push Sacaré el de abajo Y no hay que extensarse En realidad la partida está controladísima No sé por qué no se han retirado antes de ahí del top Porque la partida eso Está muy controlada Son dos niveles de ventaja Y estructuralmente Lo tenemos en el bote Nada Les faltan dos hortalezas Lo único que hay que hacer es Ganar un teamfight E ir al núcleo Todo lo que hay que hacer El equipo enemigo sin embargo Debería ganar Yo creo que dos O bien tener muchas bombas O sacar un boss y ganar un teamfight Si sacaron un boss y ganaron un teamfight Sí que nos pueden ganar la partida Que los bosses ya a estas alturas pican No sé si están en el de arriba Están en el de arriba Tengo el rayo Llega tarde Para variar el rayo Me cago en Bueno Saco el campamento Voy a sacar el otro también Ese boss Mientras no maten a todo el mundo aquí Se va a morir y Stukov Oh Dios mío Oh Dios mío Que van a ir con el boss hasta la muerte Voy a dejar esto presionado Me da igual Hago este campamento y tiro back Es el objetivo Están persiguiendo a ETC Aunque fuese ahí No podría salvar a ETC Muere ETC Este puede ser el fin Bueno no Porque el boss No lo acompañan Y además hay un campamento por arriba Y supongo Si están de camino Quieren venir aquí No 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 Amigos Vámonos Vamos a ir por arriba Que no se lo esperan Y así Evito conflictos Doble campamento por abajo Bomba por arriba No voy a poder salir aquí Eh Ah Bueno aquí está la bomba Tampoco está mal que lucha aquí A pesar de que va a venir más gente Sí Otra vez combate de tres La parte positiva Aquí Dudo que pueda matar No sé que pille bien a Tirande No Ni de coña Además no uso la velocidad Porque soy un listo Sin embargo Les he alejado de la línea de abajo Donde tienen su última fortaleza Y está llegando mucha presión Así que Por esa parte está bien De todas formas Se ha desmontado Abathur Si no me hubiese desmontado Me podría haber Pirao sin más Debería haberme pirado sin más Quizá A ver si cae esta fortaleza Al menos Ya llegan los minions Mientras tanto Una bomba en poder del equipo rojo La siguiente está en conflicto Genji defendiendo la línea abajo Vamos a perder a Orfea Orfea muerta Uy Esto le está saliendo bien Pues han alcanzado el nivel En talentos al menos Genji Va a defender esto O no No, no, no A lo mejor no Se rompe Se rompe No, ¿por qué? El bicho se ha despistado Y ha ido a pegar Bueno No se cae Pero se queda nada de vida Así que solo hay que darle un golpecito Y listo Por el centro sigue luchando 3 contra 4 En este momento Pero va a llegar Genji Va a ser un 3 contra 5 No veo mucho futuro Yo salgo en 7 segundos Etc Etc ¿Qué haces? Bueno, no pasa nada Etc muerto Salgo en breve Ya estoy vivo Voy a tirar un rayico Al menos a Jankrat Para ganar algo de tiempo A ver si me da tiempo a llegar Estoy montado de camino No me da tiempo Porque está casteando Y no ha llegado Sí, ha llegado el martillo Sigue casteando Tirande Le interrumpe Pero está casteando Jankrat No, no llegamos Una lástima El viento tardío No pasa nada Es una bomba Tampoco Mírate el mapa Ellos nos han tirado un fuerte El de arriba He visto a Jankrat por aquí Jankrat que tira la bomba Por aquí ¡Jankrat! No llego Me cago en Me ha tirado la bomba El pesado Que escurridido es Jankrat Llegamos perdidos al Gileastukov Mal asunto Nos entramos ya en el minuto Casi en el minuto 20 De partida Y a estas alturas Que se muera uno Es grave Me quedan 47 segundos Todavía Stukov Para resucitar Yo estoy intentando Buscar un swap Porque tengo ahí Al lado Torretas Quería meter un swap ahí Menos mal que no ha acertado Porque Genji No ha esquivado Si hubiese acertado Probablemente hubiese muerto Demasiado agresivo Quizá por mi parte Voy a pillar visión Espera ETC Que ya está de camino Por cierto ETC lleva Pogo Y es curioso En un mapa como este Tan grande Que no lleve salto al escenario Salto al escenario Está bastante bien Si bien a mi me gusta Que los ETC lleven Pogo Porque el Pogo Es la hostia Si lo tiras bien Un buen salto al escenario También marca la diferencia Y un mapa como este Te da Muchas opciones Sacan el campamento De arriba El hard Mientras tanto Parece que Orfea Quiere tirar La fortaleza que queda Yo voy sacando cargas Y voy a estornudar Perdón Hay que irnos de aquí Para que no nos pillen Oye Creo que me estoy concipando No, no, no Ahora me voy a poner Una bufanda o algo Este no puede che Sacamos un Y si Un campamento ahí De asedio Creo que se le considera Asedio Al de los mini vulcanos Esto no es buena idea No hagas eso Hombre Que todo el equipo enemigo Está por aquí Y Stukov está arriba Haciéndose el hard Pero que es esto No, no Mala idea Mala idea Bueno, si pillo a este No, no Mala idea Vámonos ¿Quién pide ayuda A Orfea? Stukov no sé Qué hace arriba Stukov vive en otro mundo A ver Hay que hacer un buen engage Matar a los squish A poder ser Ya está Stukov llegando Los han dejado hard Por arriba Ha pillado No, del todo Desgraciadamente Orfea Yankrat Por abajo Están sin fortaleza Así que todo El tiempo Juega a nuestro favor Un buen ataque triple Pero quizá Quizá me he metido Un apuro Que no debería Ahí cae copia Cae pogo también Va rayo El rayo a la copia Cuenta, ¿verdad? Espero que cuente Cuando se muera Y se muere la copia Saldra otro rayo Sí Y cae en tirande Hay que matar a tirande Vamos a por tirande He hecho un swap No, no Estaba zoneando Johanna Todo nuestro equipo Yo estoy en graves apuros Se ha muerto Johanna Increíble Y yo salgo Con vida Porque han cambiado el focus Así que Uno por nada En este momento Y no tiene copia de equipo enemigo El swap Le interrumpe el coeta Yankrat Que va a morir Cuidado con las bombitas Aparece también Genji Genji debería morir Buen stun Perfecto Esto es Esa partida Amigos Es partida O sea Tres muertos Queda solo tirande Yabazur No pueden defender esto Ni de coña Además tenemos una bomba De regalo Sola de Atacar núcleo Al núcleo full Y acabar con esta partida dolorosa En la que me he sentido Bastante solico Tampoco es que yo haya buscado el equipo Me han hecho por mi parte Pero siendo Artanis Siempre me he considerado Autosuficiente Y a veces Contra varios No lo es Obviamente 28% 10% Genji Como me gusta Artanis En realidad Es un super personaje Tiene herramientas Divertidas de usar Y muy eficientes El swap es genial El rayito mola un montón Los dos ultis Las dos heroicas Son globales Genial Bueno aquí tenéis las estadísticas Poco está tan mal Solo he muerto tres veces Para haber jugado solo toda la partida Eso sí Solo he conseguido matar a uno Yo hago por mis propios medios O sea Killing Blow me refiero Y aquí tenéis Los talentos Los que he usado Y los que he usado El resto de componentes De ambos equipos Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo en vuestras redes sociales Todo esto por favor Es muy importante Que me lo hagáis un poquito A veces De vez en cuando Siempre si puede ser Porque me ayuda muchísimo Espero que me dejéis cualquier tipo de comentario aquí abajo Lo que queráis Ya sabéis que los leo siempre Contesto a veces Cuando puedo Como diría Artaris Aunque su voz no me sale bien A la hora del Que me lo hagáis un método Que me dejéis cualquier tipo de comentario aquí